Música Ciudad Victoria, Tamaulipas 17 de julio de 2018, elementos de la Policía Federal arrestaron en Aguascalientes al presunto jefe de plaza de Ciudad Mier y lo entregaron a la Fiscalía General para su traslado a la PGJE de Tamaulipas. La Procuraduría General de Tamaulipas confirmó el hecho y lo identificó como Fernando F.R., de 25 años de edad. El detenido podría ser entregado a las autoridades de Estados Unidos, ya que el FBI lo busca por el delito de homicidio en el estado de Texas. Lee también, extorsionadores llaman a parroquias para exigir dinero. Las autoridades de Tamaulipas no confirmaron si el arresto tiene relación con el secuestro del alcalde de Mier, Roberto Gustavo González Hinojosa, ocurrido el 12 de julio y que fue liberado al día siguiente. Tras detenerlo con armas de uso reservado, los policías federales lo llevaron a la PGR, para luego entregarlo a la Fiscalía General de Aguascalientes. Elementos federales informaron la detención de Flores Rodríguez, quien es señalado como jefe de plaza del cártel Tamaulipas en Ciudad Mier. El presunto criminal fue sorprendido en el municipio del Llano a bordo de un automóvil en cuyo interior había armas de fuego y un cargamento de polvo blanco, presumiblemente cocaína. Al ser trasladado a la PGR de Aguascalientes, se tuvo conocimiento que tenía una orden de aprehensión vigente en Tamaulipas desde 2015, se le buscaba por el delito de violación a una menor de edad, motivo por el que se dio a la fuga en ese año a Zacatecas. Lee también, se registra balacera en Tamaulipas asimismo, se pudo comprobar que Flores Rodríguez también era buscado por el FBI, al ser señalado como el principal sospechoso de la muerte de tres hondureños en 2014, esto en el estado de Texas. En esta nota, arresto presunto jefe de plaza de Ciudad Mier Tamaulipas detenido Fernando FR. ¡Gracias! ¡Gracias!